Hola compañeros maestros, en esta ocasión un tutorial de cómo obtener 10 TB de almacenamiento con un servicio chino que se le ocurrió regalar gratuitamente 10.000 GB de almacenamiento podemos guardar películas, música, muchas muchas cosas así que sin más preámbulos, aquí está esta página, está a lo mejor totalmente chino puede que eso sea algo molesto para algunos, pero es simplemente saber picar en el lugar correcto lo que pasa es www.wayyum.com, si quieren traductor puede ser un poco más fácil van a traducir y les traduce, vamos a usar el original para no perdernos entonces aquí al botón azul, clic y los va a mandar, les va a abrir esto entonces ya tengo cuenta, aquí nomás hay que darle clic aquí en medio porque no tienen cuenta, y los va a mandar aquí, aquí dan de alta todo y les va a mandar una página que se va a llamar esta, por ejemplo aquí yo por ejemplo la me di cuenta y este hay que anotarlo, no hay que perderlo no hay que perder este número, ya que con este, ahora sí que se lo odiará más lógico más su contraseña, digamos que este número es su nombre, así que es su nombre de usuario ok, entonces llenan y eso y les va a mandar, se van a su correo, confirman la cuenta y regresan aquí, no recuerdo mi nombre de usuario, déjenlo checo, aquí está entonces ya ponen su contraseña y pues ingresan ya una vez adentro, pues también está en chino, lo pueden traducir como les digo pero no es tan, ahora sí que no es, bueno, supongo que no es difícil por 10 terabytes, pues podemos decir que no es difícil aquí pueden ver, miren, este 10.242 gigabytes utilizados todavía 75 megabytes, o sea prácticamente nada por ejemplo aquí, miren, lo voy a traducir aquí, descarga, pero aquí por ejemplo, aquí en este botón azul es donde podemos empezar a subir nuestros archivos, por ejemplo yo quiero subir esta imagen o vamos a subir un video por ejemplo más bien vamos a subir algo algo pequeño por ejemplo yo quiero subir este voy a abrir y y aquí nada modificaciones nada tampoco ya no más empiezan a subir y listo y ya subieron su archivo y aquí les va a aparecer entonces así pueden ir subiendo ahora cuando inician creo que les da un ahora sí que un terabyte y entonces hay que descargar la la aplicación para para ahora sí para tener más 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 espacio eso sí lo tendremos que hacer entonces ahora sí vamos espérame déjenlo pauso tantito ok continuamos se me había olvidado donde era para para aumentar 10 entonces bueno aquí está ya tenemos nuestro nuestro terabyte este entonces les recomiendo tener un navegador bueno si quieren compartir por ejemplo este este archivo perdón este así que nomás le dan clic aquí botón secundario y aquí dice cuota está mal traducido por aquí le dan clic y aquí le sale el vínculo que pueden compartir el archivo para que al demás lo descargue bueno nos vamos regresamos a esta página de de Weyun y aquí dice 10T entonces es para compartir para tener 10 a la vez le damos clic nos va a mandar a esta página este aquí dice Android o iPhone o aquí está el código Q entonces le damos a Android que es mi caso entonces aquí lo voy a traducir hay que descargar así que bueno ahorita ahorita para ahora sí que que lo descargan lo instalan en su en su dispositivo Android o en su o en su dispositivo iPhone yo lo que hice fue escanear con mi dispositivo Android este código y ya instale la aplicación para lo cual ahorita voy a detener el vídeo aquí y vamos a a ver cómo qué es lo que se hace en el celular para obtener los ahora sí que los 10TB así que por el momento los dejo aquí y continuamos con la segunda parte dejo